Y ten cuidado que va a pasar la camioneta, la camioneta Y ten cuidado que va a pasar la camioneta de mi papá Te compras un carro viejo, lo pones en una esquina Y todas las chicas guapas van a echarle gasolina Te compras un carro viejo, lo pones en una esquina Y todas las chicas guapas van a echarle gasolina Y ten cuidado que va a pasar la camioneta, la camioneta Y ten cuidado que va a pasar la camioneta de mi papá Dices que ya no me quieres porque no tengo peseta Pero sabrás que yo tengo una linda camioneta Dices que ya no me quieres porque no tengo peseta Pero sabrás que yo tengo una linda camioneta Y ten cuidado que va a pasar la camioneta, la camioneta Y ten cuidado que va a pasar la camioneta de mi papá Mi abuela parió a mi madre, mi madre me parió a mí Todos paren en mi casa, yo también quiero parir Mi abuela parió a mi madre, mi madre me parió a mí Todos paren en mi casa, yo también quiero parir Y ten cuidado que va a pasar la camioneta, la camioneta Y ten cuidado que va a pasar la camioneta de mi papá La perra charaguagüita se estaba comiendo un hueso Como lo encontraba a ti eso, le daba con la patita Y ten cuidado que va a pasar la camioneta Y ten cuidado que va a pasar la camioneta, la camioneta Y ten cuidado que va a pasar la camioneta de mi papá Lolita la matacera, con tus ojitos que brillan Tú eres la maravilla y yo la flor de la acera Lolita la matacera, con tus ojitos que brillan Tú eres la maravilla y yo la flor de la acera Y ten cuidado que va a pasar la camioneta, la camioneta Y ten cuidado que va a pasar la camioneta de mi papá Y ten cuidado que va a pasar la camioneta, la camioneta Y ten cuidado que va a pasar la camioneta de mi papá